Con motivo del rechazo de armonización de la ley estatal de educación en Oaxaca, la cual se aprobó el pasado 9 de abril, la sección 22 amenaza con movilizaciones para el próximo viernes, siendo en la cuenca que van a tomar las casetas tanto la de Papaloapan como la de Caracol. Emilio Yepes Montero, representante de la sección 22 en Tuxtepec, señala que como región acordaron que el sector centro y el de Loma Bonita van a estar en la caseta Papaloapan y los demás sectores van a tomar la caseta del Puente Caracol, esto a partir de las 7 de la mañana horario de la Resistencia. Sin embargo, así como tienen hora para instalarse, no tienen hora para quitarse y esto va a ser hasta que ellos consideren y tengan buenas respuestas a las peticiones que están solicitando. Hasta el momento, esos son los únicos puntos que acordaron tomar y señalo que esperan que sean 5.000 maestros del sector y 8.000 de la región los que tomen las dos casetas. Por lo tanto, en el transcurso de la semana van a realizar un brigadeo en las escuelas para seguir invitando a los mentores para que participen en esta acción que van a hacer los maestros. Y es que en la madrugada de este domingo, Rubén Núñez, dirigente de la sección 22, anunció movilizaciones y un posible voto de castigo contra los partidos políticos que aprobaron dicha ley. Sin embargo, este segundo punto lo van a decidir el próximo 16 de abril que se realiza la Asamblea Estatal. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.